¡Oye, ey! ¡Qué ricas canciones! ¡Qué heridas melodías! A ver, se viene Agüita para filmaciones de ediciones a uno. Hoy entra siempre en tu corazón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Así no vayan a mataditos! ¡Bueno, chinito! ¡Salud, salud! ¡Eso, mis amigos! ¡Eso! ¡Eso! La familia Carvajal, la familia Rojas. ¡Qué bonito, qué bonito! La familia Zapata, ¡claro que sí! ¡Es una de mis amigos! ¡Está bailando, bailando bastante! ¡Es la jantanita de San Cristóbal! ¡Ahí está! ¡La jantanita de San Cristóbal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi gran amigo Chimano! ¡Era! ¡Sí! ¡Góxalo, bailando! ¡Góxalo, bailando! ¡Góxalo, bailando! ¡La familia Rojas! ¡Rojas! ¡Eso, mi gran amigo! ¡Eso, mi gran amigo! ¡Vaya! ¡Salud, salud! ¡Vamos, papita Moisés, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Ana Elisa Zapata! ¡Dónde está la esposa! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Y viene con tanto jardín y amor! ¡Para nuestra mamita! ¡Claro que sí! ¡Aquí dale! ¡Fuerza de la orquesta! ¡Estefanía Carvajal! ¡Mi madre linda! ¡Claro que sí! ¡También recordar a su padre! ¡Padre Enrique! ¡Enrique Rojas Vargas! ¡Claro que sí! ¡Y con Linos desde el hielo! ¡Eso! ¡Y el Guián lo hace! ¡Molito! ¡Has salido para compartir! ¡Vamos a compartir! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Están fácil, fácil! ¡Eso! 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 ¡Así, así, toditos! Sírvete bien, señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los Piuranos! Ahí están tapando los vibranos, carambas ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Los brazos! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso sí y eso no! ¡Eso sí y eso no! ¡Eso sí y eso no! ¡Todito! ¡A ver, vamos a bailar con sí! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Qué bonita melodía! ¡Salud, salud, salud! ¡Para que lo bailes y lo vas a ver! ¡Eso! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Hasta! ¡Eso! 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 ¡Eso sí, baila, paladito! ¡Con esa movilita, esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Esa movilita! ¡Eso! ¡Eso! Así es como baila y goza la familia Carvajal ¡La familia Rojas! ¡Eso! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Añaló! ¡Eso, mami! ¡Góstalo, góstalo! ¡Hoy día bailamos, bailamos, bailamos y gozamos hasta las últimas consecuencias! ¡Eso, mis amigos! ¡Eso, mis amigos! ¡Añaló ese pasito a los chicos! ¡Ese pasito a los chicos! ¡Y así se boxa con la orquesta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mientras se empina, señores! ¡Hay que bailar! ¡Hay de gozar! ¡No! A ver, ¿cómo bailan? ¿Cómo bailan por acá? ¿Cómo boxan? ¿Cómo se baila acá? ¿Cómo se baila? Ellas son las chicas solteras, claro que sí. ¡Huancavelica! 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 A ver, ¿cómo baila? ¡Huancavelica! ¡Huancavelica! ¡A ver, esa vueltecita, mami! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso! A ver, rótale, rótale, papi, rótale, rótale. ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién gana? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, a ver, ese besito. ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ya no jala, ya creo, ah! Ahí está nuestra cumpleañera Nuestra cumpleañera Mamita Chachando la coquita Eso Salud, salud, salud Salud papi, salud, salud Nuestro abogado, nuestro abogado Ese mismo Claro que sí mis amigos Seguimos bailando y gozando Papi Estoy con mi prima De mi tía Julia A la un Cuando yo era chiquita Me fui a la unidad Más y me dejó Gracias a mi Dios Con los románticos Y mi hija Gracias a uno por el mundo Por favor Bueno que sí mis amigos Esto Es así Es sano Es así A ver a ver cómo baila la familia Acá cómo baila, cómo va a estar la familia Eso Ahí están Annelisa, Annelisa Zapata A ver esa vueltecita mami Las dos chicas Solteras, solteras Mientras que nadie vea Ella es bien callada Claro que sí mis amigos Seguimos bailando y gozando Son las últimas consecuencias Ahí está la otra parejita Bailando y tomando Claro que sí Eso mis amigos Así goza la familia Carvajal La familia Rojas La familia Zapata La familia Paitán La familia Quispe Claro que sí Eso Salud, salud mami A ver esa vueltecita mami Cómo se baila Eso Ella también es una chica soltera Que ha venido La familia Sierra Claro que sí Está la familia Sierra A ver mami demuéstranos Cómo se baila Cómo se baila Crabajal, trabajal A ver las danzas del Pekín Eso mis amigos A mi familia Sierra presente En este bonito Santiago De la familia Carvajal De la familia Rojas Eso A ver cómo bailamos Acá cómo bailamos Eso Eso Ay, ay, ay Ahí está el cariño, el cariño de la familia, claro que sí. Y la gente linda del barrio San José. A ver cómo baila la familia para acá. ¡Estoy! ¡Salud, salud! Ella es nuestra chica soltera también. A ver esa vueltecita, dame esa vueltecita. Esa vueltecita, esa vueltecita. ¡Estoy! ¡Muy bien! ¡Levanta, los brazos, levanta, los brazos! ¡Besados! ¡Hola familia! ¡Ese es el títor de arriba! ¡El capitán de arriba de Ruz! ¡Vamos a la baila, señoras! ¡Salud! ¡Un poquito más fuerte! ¡Besamos! ¡Ella se ha bailado, caballecito! ¡Esta, mis amigos! ¡Espera que sí! ¡Vamos a seguirnos gozando y bailando! ¿Dónde es la promoción 89? ¿89, no? ¡Claro! La promoción 89 presente también. ¡Así es! ¿De dónde, de dónde? ¡Del colegio Chinchaysuya Zapayanga! Chinchaysuya Zapayanga. ¡Ese que sí! ¡La promoción reencontrándose en este bonito Santiago Cumpleañero! ¡Eso! ¡No había televisión, pierdo! ¡A ver, vamos, mira! ¡Me necesita justa! ¡Ay, el Cacho, el Cacho! ¡A ver qué sabe bailar! ¡Eso! ¡Ya no puedes! ¡Ya no bailas, señores! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos por acá! ¡Ya no puedes! ¡Se ha chingado, caramba! ¡Eso, eso! ¡Se lo ha chingado! O sea, parece que haces tu mano. ¡Saludcito, saludcito, papá! No te preocupes, cuando trabajas con Romelito Sarmiento... ¡Están! Ahí es todo, papá. A ver, ¿qué es el zapatero, hito? ¡Cóntese el zapato! ¡Cóntese el zapato! ¡Sapatadito! 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 ¡Están! ¡San! ¡Oigan, no puedes! ¡Oigan, no, cabalas! ¡Oigan, no, cabalas! ¡Oigan, no, cabalas! ¡Dengan su vida, creo, papá! A ver, ¿qué dice lo que te dice? ¡San! ¡Mueblas, machargas! ¡Buena, Alex! ¡Píselo, píselo! ¡Píselo, píselo, píselo! ¡Dale duro! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Una empujadita más, eh! ¡Ey! 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 ¡Se rimpió, se rimpió! ¡Eso! A ver, ya ves, no hay que meterse con Alex. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sírvele lleno, papi! ¡Sírvele lleno! ¡Esto, mami, gosta, gosta! ¡Claro, claro! ¡Anelisa, Anelisa! ¡Anelisa, gózala, mami! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para todo el mundo! ¡Eso! ¡La familia! ¡La familia Zapata, Zapata! ¡Eso! ¡Nuestras chicas solteras, claro que sí! ¡Pipipipipipi! ¡Solterita! Desde Miraflores a Payanga Así bailamos la familia Rojas Carvajal Claro que sí Con nuestras chicas solteras Ellas mismas son solteras Están buscando al ganado de Zapampa Eso mis amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Y el sabor que hay, señoras! ¡Los amamos a ganar, Pablo! ¡Ya se viene, se viene! ¡Buenos de sí! ¡Buenas chicas! ¡Háblame con esa guapia rica! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los sueños, señores! ¡Saludito a Alex Rufas! ¡Eso es el baile! 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 Saludos. Dos, tres, tres. Se viene, se viene mucho más. Se viene artistas en escenas, señores. Ahora sí. ¡Ey, ay, ay! ¡Esto! ¡Esto! Desde Zapampa, Zapampa. Vida flores para el mundo. Gozamos y bailemos de esta manera. ¡Ey, ay! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Y a la familia roja! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Legas y fruto! 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 ¡Los papas! ¡Los papas! ¡Los papas! ¡Bailando, bailando papi! ¡Hay que bailar y gozar! y y y y ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Ya se viene Liliana, Liliana, artesano! ¡La voz de mi corazón! ¡Eso, eso, eso! ¡Cámino, la voz! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y si no hay la voz! ¡No 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 hay la voz! ¡Eso! ¡Para invadir a Dicci! ¡Para invadir a Dicci! ¡No conviven la rusa! ¡No conviven el pueblo! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver cómo va a ir la cabagüenza! ¡Y el señor, la señoría, de Liliana! ¡Eso! ¡Viva el corazón de mi corazón! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Viva el corazón! ¡Me sueño! ¡Viva el corazón! 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 ¡A ver cómo bailan acá, cómo bailan! Eso, eso, eso sí, eso, eso sí, esa huelecita. Páganle, páganle, páganle. Eso huelecita, eso huelecita. Eso. Eso, mis amigos, así bailamos con la familia Rojas Carvajal. Eso. Páganle, mami, páganle, páganle. Eso, mis amigos. ¿Cómo bailan por acá? ¿Cómo bailan por acá? Eso. La familia Remusgo, claro que sí. Está bien presente acá la familia. Eso. Eso, la familia, cómo bailan por acá, cómo gozan. Eso. A ver, papi, ¿cómo bailan por acá? ¿Cómo gozan? Santiago, Santiago, Santiago. Ese chico solo sabe requetón, creo. Eso. Paso, paso. Eso. Y ya son. Y ya son. Buenas, Alex Rojas. ¡Claro que sí! ¡Salud, salud! ¡Alguien, Dios! ¡A ver, todo baila acá! ¡Así, señores, sí, señores! ¡Y Dios se viene, se viene Liliana, artesano! ¡Se viene Liliana, artesano, a lo más de tu corazón! ¡Para que lo vean! ¡Para que lo voces! ¡Para que lo vean! ¡Para que lo voces! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Eso! ¡Ahora los vibranos! ¡A la gente linda de Piura! ¡Los bailan a los dos! ¡Ven! ¡Eso, pasito, pedaleancia! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sí! ¡Salud! ¡Eso! ¡Gracias, Alecito! ¡Ahí están mis grandes amigas, cuales rojas! ¡Los rojas, rojitas! ¡Eso, mis amigos! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Eso, eso! ¡Va, va, 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 va! ¡Eso, mis amigos, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Así baila la familia Rojas Carvajal! ¡Ahí está el bebito Fugiu! ¡Este bebito! ¡Salzando! ¡Ojo de esto, acá! ¡Ojo de esto, acá! ¡Viva el gallo! ¡Eso! ¡Eso! Y esto se transmite otra vez de tradiciones y adicciones a uno! ¡Siempre en tu corazón! ¡Eso! 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 Y yo, mi gran amiga Rojas Carvajalito Salmiento, con cada uno de ustedes, muchas gracias! ¡Eso! ¡Esa bailadita! ¡Esa gozadita! ¡Esa bailadita! ¡Esa gozadita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con la gente de Nino de San Cristóbal! ¡Sí! 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 ¡Y así gozadita! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Corre a ese pasillo! ¡Corre a ese pasillo! ¡Corre a ese pasillo! ¡Corre a ese pasillo! ¡Abranle a la familia! ¡Corre a la familia! ¡Corre a los cristales! ¡Guarda Wilson! ¡Eso! 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 ¡Así bailando toditos! ¡Ias a bienes señoras y señores! ¡Ias a bienes! ¡Liniana, artesano! ¡Así es! ¡Epa! ¡Y así lo sanó! ¡Liniana, artesano! ¡Liniana, artesano! ¡Liniana, artesano! ¡Y así, así bailando señoras! ¡Para que no bailes y lo haces! ¡Aquí ya te salte señoras! ¡Liniana, artesano! ¡Ey! ¡Liniana, artesano! ¡Liniana, artesano! ¡Gracias! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es mis amigos! Los nietos, los nietos encarados de las huellas Así bailando y gozando Entregamos las huellas ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! Y el día de hoy, repartiendo las huellas ¡Eso es así! ¡Vamos! ¡Eso es así! ¡Eso es así, gozando señores! ¡Qué rico! ¡Hoy están los nietos! ¡Repartiendo las huellas, carapas! ¡Ahí están para todos! ¡Para todos, por favor! ¡Eso! ¡Firmaciones! ¡Dienes a uno! ¡Conchando las huellas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es así! ¡Y así no hay que bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 a la basura ¡Arriba las ruijitas, las ruijas, las fleecha y los acuerdos para ver! ¿Reón los lositos dos... ¡Así bailando! Todos los hombres Llegó a las urbas ¡Y por favor verdaderos! Cabra de los pesados, con una colgada ¡Y de un caro así, con un mujer! Todos los hombres Llegó a las urbas Y por favor deportaderos y 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